Bueno, por fin estamos comenzando a grabar. Esto es un honor para el padre José Manuel Guerrero, mejor conocido como el padre Chema, de Monterrey, Nuevo León, igual que yo, estar ante usted, toda una figura latinoamericana, mundial, destacadísimo teólogo, casi le podríamos llamar el teólogo, y luego su especialización en la teología de la liberación, y todo esto que se ha derivado ahora, no nomás de estar al lado de los pobres, sino estar al lado de todo el planeta Tierra y todo lo que ello implica, muchísimas gracias, de verdad, del fondo de nuestro corazón, por esta entrevista. Sé que es un extraordinario honor, probablemente no merecido, pero gracias por esta gracia, desde Dios y a usted, muchas gracias. Gracias por esas palabras generosas, y estoy feliz si puedo aportar algo a la causa con la cual tú estás empeñado, y el padre Guerrero también. Maestro, la encílica Laudato si, ha sido una esperanza para todos aquellos que queremos cuidar la Madre Tierra, y queremos cuidar la vida, y queremos cuidar el agua, el aire, y queremos defender, pero sin embargo, ¿cuál es su apreciación? ¿Cómo la han aplicado los obispos latinoamericanos? Si la tomaron con seriedad y la están aplicando, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el proceso actual de ese mensaje tan fuerte, tan claro, tan profético de la encíclica Laudato si? Si, la encíclica parte de una emergencia planetaria, que el sistema vida y el sistema Tierra están amenazados, por eso él no escribe solamente a la iglesia, sino a la humanidad, para despertar la conciencia, que si no cambiamos la forma de producción, la forma de consumo, especialmente la relación con la naturaleza, que no debe ser de dominación, sino de convivencia, de cooperación, si no hacemos esta conversión ecológica radical, como lo dice, podemos ir al encuentro de lo peor. Entonces, no es algo que uno puede pasar a largo, es algo que tiene a ver con la vida o la muerte de la vida del planeta y de nuestra civilización. Lastimavelmente, muchos obispos no se han dado cuenta por una falta de conciencia ecológica, no están al tanto de los problemas. Pero en mi país, por lo menos, se han despertado mucho, porque hay una campaña de la fraternidad por la cuaresma, y se han estudiado todos los biomas brasileños a la luz de la Laudato si. Entonces, hubo una concientización a nivel de las comunidades de base, las parroquias, y eso ha tenido un efecto político, que muchos laicos y cristianos han tomado más en serio, especialmente los movimientos de los sin tierra, sin techo, han tomado muy en serio esa creación ecológica, y están estudiando en grupos la encíclica. Y siguiendo con este tema del cuidado del medio ambiente, nosotros en Monterrey, en el estado de Nuevo León, tenemos una amenaza muy seria con todo el tema del fracking. Y eso, pues, usted sobre eso también es un profesor, es un maestro. ¿Qué nos puede decir en torno a este problema, a esta amenaza, a esta situación tan grave, que los gobiernos actuales, al menos aquí en México, miran más la ganancia económica que el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, el cuidado de la vida? Sí, yo creo que es la última forma, y más violenta, que el capitalismo explota la tierra. Y utilizan uno de los bienes naturales más escasos, que es el agua. Y el problema del agua y el calentamiento global son los más graves, y muchos dicen que tal vez la escasez de agua en el mundo puede ser más grave, y puede traer un desastre a millones de personas, lo que es el calentamiento global. Entonces, la utilización de agua en el tráque, que utiliza un bien natural, insubstituible, que no puede ir al mercado, que es vital para todos los seres vivos, no solamente para nosotros humanos. Y el daño ecológico que hace la región. Entonces, no se puede aceptar por ningún título, porque lo hacen en función de la acumulación, de producir más para ganar más. Pero, con una consecuencia ecológica extremadamente grave, entonces es una injusticia contra la tierra, que se añade a la injusticia social, porque afecta a muchas personas, especialmente niños. Entonces, tenemos que criticarlo, hacer presiones desde abajo, para que se cancele ese tipo de tecnología. Pues, ligado a la explotación de la madre tierra, y las consecuencias de la destrucción del agua, que estoy completamente de acuerdo con usted, es terrible. Hay una reciente declaración del Papa Francisco, donde él admite que la Iglesia se ha quedado, la Iglesia Católica, el Vaticano en particular, se han quedado cortos con respecto a la atención a las víctimas de pederastia clerical, y a las víctimas de pederastia en general, porque todos sabemos que no es la única forma de manifestarse la pederastia, pero es una también muy dolorosa, que viniendo de personas con este carisma de ser sacerdotes, en vez de guiar a la comunidad y acompañarla, pues se queden tal vez en lo sacramental, y por otro lado tengan una vida privada de explotación de los más débiles, que entre los más débiles, por supuesto, que son los niños y los jóvenes adolescentes. El Papa hace esta declaración, pero algunos más desconfiados, a pesar de que lo admiro tanto a Francisco y ha sido un aire fresco, no sabemos, no vemos esos pasos claros, radicales, para extirpar ese famoso secreto que siempre se manejó y que le siguen diciendo a las víctimas, sí, vamos a ver que esto se repare, pero guarda en silencio cuál es su opinión de ante esta catástrofe, que también es terrible porque afecta no nomás a las víctimas, sino a las familias de las víctimas, y las consecuencias son horrorosas, y lo sé por casos muy cercanos que ha acompañado. ¿Cuál es su opinión de la sinceridad del Papa Francisco? Y si él es totalmente sincero, ¿por qué no se reestructura todo para que cambie verdaderamente? Las asociaciones de personas afectadas por la pederastia clerical dicen que en realidad no ha habido ningún cambio sistemático profundo. ¿Cuál es su opinión? Mira, bajo el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, se impuso un silencio. Incluso el cardenal Ratzinger, después como Papa, pero primero como cardenal, impuso bajo penas pontificias, si los obispos entregaran a los sacerdotes a un juicio laico, a un juicio civil. Entonces los escondían, los transferían. Pero cuando llegaron los procesos en Estados Unidos, involucraban incluso obispos, y no solamente sacerdotes, ahí Roma se dio cuenta y la presión mundial que no era solamente una cuestión de moral cristiana, que no es un pecado y un pecado se puede perdonar, que es un crimen, un crimen que debe ser juzgado como crimen y recibir las penas sobre eso. Entonces se ha empezado ya con Benedicto XVI a hacer procesos, pero yo creo que hubo un cambio más hondo, más radical con el Papa Francisco, porque él no tolera de forma ninguna, y lo dice y lo hace. Yo creo que un ejemplo claro, cuando él estaba celebrando la misa en la catedral que es el Papa Santa María Mayor, y había un cardenal pedófilo, dijo, no continúo la misa mientras no retiren ese criminal. Y lo mandó a un convento en Irlanda. Entonces él personalmente es muy duro y exige que los sacerdotes sean juzgados, que sufran las penas. Entonces yo no veo que él titubee en eso. Él es muy, muy, digamos, rígido en esa cosa, porque sabe de los efectos y siempre que puede habla con esos niños, le dan cariño, pero no basta eso. Yo creo que la Iglesia tiene que cuestionar más a fondo la sexualidad de los sacerdotes, la cuestión del celibato, que no sería la cura, pero el celibato está involucrado con la sexualidad. Y como no la viven de forma, digamos, total y la promesa que hacen, tiene esas desviaciones que son criminales, que utilizan exactamente personas vulnerables sin saber los efectos que pueden incidir durante toda una vida. Entonces yo creo mucho en la sinceridad de ese Papa. Pero como el problema es tan capilar, difundido en toda la Iglesia, y ahora especialmente en Irlanda, mandó un cardenal allá que está siendo juzgado, un cardenal Pell, porque tenía conexiones con todo eso. Y estaba ahí en Roma pontificando, haciendo críticas, pero cuando lo devolvieron, ya la justicia de Australia lo puso en su lugar. Entonces yo veo que esa fue una estrategia del Papa para, efectivamente, juzgar a un cardenal no es fácil, pero ahí en su parroquia, en su dios, en Australia, es más fácil. Entonces yo creo, sí, que el Papa en eso tiene una decisión personal. Y como, digamos, como decisión de Iglesia universal. Que eso no puede ocurrir. Y si ocurre, los obispos tienen la obligación, no solamente ética, sino hay que imponer una especie de pena jurídica si no lo hacen. Incluso de ser depuestos de obispos. La línea va en esa dirección. Bueno, aquí en México, en Oaxaca, tuvimos un caso de pederastia clerical del sacerdote Gerardo Silvestre, que por primera vez tiene una condena. Pero su arzobispo, el obispo José Luis Chávez Botello, lo estuvo defendiendo. Y lo peor es que en tiempo del Papa Francisco se le exoneró desde el Vaticano sin haber escuchado a las víctimas. ¿Cómo me podría explicar usted esa anomalía sobre el compromiso profundo del Papa Francisco, a quien, repito, respeto enormemente por primera vez después de mucho tiempo, ¿cómo me lo podría usted explicar de que haya sucedido este caso y probablemente muchos otros? De que sin escuchar a las víctimas desde el Vaticano se dicte que el sacerdote es inocente y que lo dejen seguir su camino. Sí, hay una, yo diría, una vanidad institucional de salvar la imagen de la Iglesia. Porque debe parecer como una instancia ética, religiosa, y mostrar caminos a los cristianos. Entonces, intentan como estrategia ideológica salvar siempre la institución. Y la culpa tienen los demás. Pero yo creo que hay que ser transparente. Una Iglesia solamente es credible, es aceptable, el sacerdote también. Si trabajamos con un libro abierto y cuando hay actos criminales, yo creo que hay que ver los dos lados. El sacerdote que comete el crimen tiene que ser castigado, tener el juicio, y tener una estrategia, una pastoral de personas que manejan psicológicamente, afectivamente, acompañar a esas víctimas para que puedan integrar eso en su vida y que no sea un trauma que va a dañarlos por toda la vida. Ahí creo sí que la Iglesia tiene que hacer mucho. No ha hecho todavía. Yo sé que hay lugares donde en São Paulo, con el cardinal Arzubo, se creó todo un equipo para visitar las familias, las víctimas, acompañarlas, y eso resultó muy interesante. Incluso de aceptar que sacerdotes son humanos como los demás, pueden no solamente pecar, pueden cometer crímenes. Y que para eso hay las instancias que juzgan a criminales. Pero yo creo que habría que dar más centralidad a las víctimas do que a los productores de víctimas. Hay el tema del arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y el tema del Papa Francisco, y ese binomio, ¿cómo lo interpreta usted en cuanto a la conexión que ambos deberían de tener con las enseñanzas de Cristo? Sí, yo creo que el Papa Francisco rescata el Jesús histórico. Su práctica de un hombre sencillo que optó por los pobres, que curaba, y que tenía como centralidad el amor incondicional y la misericordia infinita. Que la última palabra incluso lo dice claro, no debemos seguir con la vieja estrategia de la evangelización en misión hablando de infierno y crear miedo. No. Tenemos que predicar la belleza del Evangelio. Que la belleza tiene más convicción que las doctrinas que buscan verdades. Porque la verdad existencial ocurre en el encuentro. Entonces, lo que el Papa más pide a los sacerdotes, a los párrocos, que hagan la revolución de la ternura. ¿Cuántas veces dice eso? Acercarse con cariño como caminantes que van juntos, como caminantes de Maús. y no como enseñantes que saben más que los demás. Caminando en la fe y ahí creo que el Papa inaugura algo nuevo. Una pastoral del encuentro de la misericordia. No juzgar a nadie cuando le propusieron el tema ese de los homo afectivos. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Es decir, deja abierto el camino. Es lo nuevo que ha introducido que antes era prohibido. que permitió que todos los cristianos y teólogos y laicos, hombres y mujeres, discutieran los temas de la familia y de la sexualidad. Antes eran temas prohibidos. Si un teólogo hablara sobre eso, ya perdía su cátedra. Eso no abrió el espacio de libertad. Escribió una encíclica muy bella sobre la alegría del amor. No como algo impuesto, como un contrato que se hace en el matrimonio, sino como un encuentro de personas de corazón, de verdad. Y el amor que es la mejor expresión de Dios en el mundo, por eso hay que cuidarlo para que sea verdadero, que realice las personas. Entonces, es una pastoral que no es nada institucional. Es persona a persona, piel a piel, ojo a ojo. por eso abraza a las personas más débiles y se siente cercano a ellos. Y yo creo que él habla más por gestos que por palabras. Y yo diría que Francisco es más bien un proyecto de iglesia y mundo que un hombre. Que es una iglesia como San Francisco, sencilla, amiga de la naturaleza, abierta a todos, especialmente a los más pobres. Y eso lo vive él. Y dejó el palacio, vive una casa de huéspedes. Incluso en broma dice, como todos los demás, porque así es más difícil que me envenenen. Maestro, entonces, la iglesia, ¿cómo queda? ¿Carisma o poder? No, el título mío y Roma lo ha interpretado mal. Es iglesia, carisma y poder. Y poder. No era una alternativa. Y juzgar el poder desde el carisma. Porque si no, el poder siempre más poderoso elimina el carisma. Entonces, si tomamos el carisma como el centro, que es la expresión de la gracia y del Espíritu Santo, él puede imponer límites al poder y hacer que el poder no sea poderoso, sea servicio, que esté junto a las personas para darle poder a las personas y no para quitarle poder. Entonces, Roma, yo creo que me ha entendido mal pensando que era una alternativa. Yo diría, la iglesia tiene un lado de poder que es el lado más oscuro y el lado más de carisma, de profetas, de misioneros, que es el lado más luminoso, pero que es el lado más perseguido y comprendido también. ¿Alguna otra cosa que quisiera usted añadir para ya no hacerle preguntas y se explaye como usted quiera? Díganos lo que usted crea que necesitamos escuchar en México, por favor, en México. Sí, lo que nosotros hemos admirado desde afuera fue la profunda solidaridad que emergió en el pueblo mexicano ayudándose y los jóvenes se han organizado entre ellos. Entonces, yo creo que para mí la solidaridad es lo que nos hace más humanos porque todos los antropobiólogos dicen que nuestros ancestros antropoides que no eran todavía humanos pero ya recogían la alimentación los frutos los traían al grupo para comer juntos de forma solidaria y eso permitió el salto de la animalidad a la humanidad fue la solidaridad la cooperación eso que fue verdadero ayer tiene que ser verdadero ayer pero verdadero no solamente de cara a un desastre bueno sería un hábito permanente de colaboración de solidaridad yo creo que el mundo sería otro sería un principio del rescate del paraíso terrenal junto con la solidaridad y el cuidado que es una relación cariñosa con la tierra no es el puño cerrado que domina es la mano extendida para la caricia esencial para que los dedos se entrelacen y crear fuerza y ayudar a la madre tierra que está enferma a rescatarse y dar siempre todo lo que necesitamos por eso es una madre es la casa común y eso yo creo que debemos vivirlo de diario hacer de hecho una conversión radical ecológica es decir sentirse no solamente hijos y hijas de la tierra somos tierra el Papa lo dice el número dos somos tierra la tierra que siente que ama que camina y que cuida de todos los demás seres y eso hay que internalizarlo y eso sería yo creo el principio de un nuevo ensayo civilizatorio sería rescatar lo más humano que existe en nosotros pues no se diga más muchísimas gracias ha sido un honor como le repito inmerecido pero gracias por este tiempo tan valioso sé que tenemos tiene usted mucha otra agenda pesada por delante que deliciosa mañana inolvidable gracias por su por su cátedra de universidad no se diga más Gracias.